Música Bienvenidas y bienvenidos al Gran Teatro Nacional. Sabemos que ustedes tienen muchas historias por contar. Que su memoria y corazón están llenos de recuerdos, experiencias y conocimientos para compartir. Por eso déjenos decirles que han llegado al lugar indicado. Aquí podrán disfrutar, compartir y participar de diversas actividades relacionadas a la danza, a la música y al teatro. Y eso me lleva a preguntarles, ¿para ustedes qué es el teatro? El teatro puede significar para cada uno diversas cosas, pero sobre todo es el espacio donde creamos historias. Y nosotros aquí en el Gran Teatro Nacional queremos escucharlas. Porque en nuestras visitas guiadas, talleres y funciones, ustedes son los protagonistas. Sus experiencias con las artes escénicas tienen un lugar especial aquí. ¿Quieren conocer sobre la historia del Gran Teatro Nacional y sobre las personas que hacen posible los espectáculos? Acompáñennos. El 12 de julio de 2012, el Gran Teatro Nacional abrió sus puertas al público, por primera vez. El espectáculo que dio inicio a la programación fue A Cascas, la promesa del guerrero, escrita por Celeste Viale con música de Nilo Velarde, que fue puesta en escena por nuestros elencos nacionales. Este teatro ha sido creado para mostrar y contar, a través de las artes escénicas, diversas historias. Y no solo podemos contar historias a través de una ópera o una obra de teatro, sino también a través de la danza. Por ejemplo, el Ballet Nacional ha puesto en escena diversas obras como Alicia, inspirada en el famoso libro Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. También, Sueño de una Noche de Verano, basada en la obra de William Shakespeare, entre otras piezas más. Y esas historias, antes de haber sido mostradas en el escenario, han sido ensayadas aquí. Esta es la sala de ensayo de danza. Es muy amplia y cuenta con una puerta plegable al medio. De esta manera, se puede dividir en dos zonas y el director puede ensayar con dos grupos distintos. Esto permite que se puedan crear propuestas escénicas innovadoras en menor tiempo. Y este espejo no es de vidrio. Es de un vinil reflejante resistente. Y el piso... ...tiene un vacío al medio. Esto permite amortiguar los saltos y cuidar de lesiones a las bailarinas y los bailarines, para que puedan seguir creando hermosas coreografías para ustedes. Y si hay alguien que ha investigado y tiene mucho que compartirnos sobre la danza y el movimiento, es la maestra Marina Werderger, del Ballet Nacional. Maestra, cuéntenos, ¿qué significa para usted poder compartir a través de su trabajo con las generaciones más jóvenes de bailarines? Hola Rosa Victoria. Es una maravilla para mí. Realmente tengo más de 40 años trabajando en el Ballet Nacional. Primero como bailarina y después como maestra. He tenido la suerte de trabajar con varios directores y también con muchas generaciones de bailarines. Cada uno aporta su creatividad, su trabajo, su empeño en poder hacer nuevos roles y que la compañía cada vez esté mejor. No sé si ellos me aportan más a mí o yo a ellos. Realmente ellos aportan vitalidad, entusiasmo y uno la experiencia que tiene para guiarlos a lo largo de esta hermosa carrera. Es muy valioso todo lo que nos cuenta. Maestra, muchas gracias por compartir su testimonio con nosotros. Y ustedes, ¿quieren seguir conociendo el Gran Teatro Nacional? ¡Vamos! La música nos permite emocionarnos, sentirnos felices, conmovernos. Forma una parte muy importante de nuestras vidas. Y si hablamos de música, no podemos dejar de mencionar al primer elenco nacional en fundarse, la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahora nos encontramos donde ensaya este elenco. La sala de ensayo de música es de madera y sus paredes son asimétricas. Tiene lana de vidrio dentro y sus puertas cierran herméticamente. De esta manera, la calidad de sonido es impecable. Hay sonidos y canciones que nos hacen viajar en nuestra memoria. Algunos temas nos conectan con nuestros recuerdos de la adolescencia o hasta de la niñez. ¿Qué canción les recuerda su infancia? ¿Qué sonido los lleva a ese momento especial en sus vidas? Por ejemplo, el tema que toqué hace un momento me lleva a mis años de estudiante. Las presentaciones del colegio y a mis amigas de la promoción. Ya conocimos los espacios donde los artistas ensayan durante semanas para dar los grandes espectáculos que vemos en el escenario. Pero, minutos antes de ingresar a escena, ¿en qué espacio están? Sí, en los camerinos. Vamos para allá. El Gran Teatro Nacional cuenta con cuatro camerinos individuales y doce grupales. Cada camerino está acondicionado de la mejor manera para que cada artista se prepare y tenga el ambiente adecuado antes de las funciones. Cuando presenciamos un espectáculo, siempre vemos a los artistas en escena. Pero hay todo un mundo detrás que hace que esta magia suceda. Por cada presentación, hay muchísimas personas trabajando. Ahora, iremos al escenario, donde todo es maniobrado por ingenieros y técnicos que permiten que cada función sea increíble. En un mismo día, podemos tener diferentes espectáculos, porque el escenario cuenta con cuatro ascensores. También contamos con un foso orquestal, donde pueden ingresar alrededor de 100 músicos. Y todo esto es operado a través de una consola táctil. ¿Recuerdan cuándo fue la primera vez que participaron realizando alguna presentación artística? Tal vez bailando, tocando algún instrumento o actuando. Yo recuerdo que mis primeras presentaciones artísticas fueron en casa, compartiendo con mi familia, o en las actuaciones de mi escuela. Ahora, conversaremos con Guillermo, quien hace posible la magia de las luces y la mecánica teatral durante las funciones. Hola Guillermo, cuéntanos, ¿qué significa para ti ser parte del equipo del Gran Teatro Nacional? Hola Daniel, mi nombre es Guillermo Vázquez, trabajo acá en el Gran Teatro Nacional. Estoy a cargo de la iluminación escénica y mecánica teatral desde finales de su construcción hasta ahora, que son nueve años. Es un teatro con toda la tecnología, que se pueden hacer espectáculos de gran calidad a nivel mundial. Bueno, me siento muy orgulloso de pertenecer a este equipo y una gran responsabilidad, porque hay que cuidarlo mucho, mantenerlo mucho, quererlo mucho, porque es realmente un gran teatro. Muchas gracias Guillermo. Los testimonios de Guillermo y de la maestra Marina nos hacen solo afirmar el gran orgullo que sentimos de poder contar con personas con tanta experiencia, pero sobre todo, con tanto cariño por sus profesiones. El espacio donde el público vive las historias que se cuentan sobre el escenario es este, la sala principal. Todo este espacio está cubierto de madera, sus paredes son curvas con distintas posiciones y ángulos. Esto permite que la acústica de la sala sea sensacional. ¿Recuerdan ustedes cuándo fue la primera vez que asistieron a un espectáculo? Mi primera vez como público fue cuando estaba en el colegio y nos llevaron a ver una obra de teatro. Fue una experiencia asombrosa. Las butacas son especiales porque absorben el sonido. Es como si alguien ya estuviera sentado ahí. De esta manera, los artistas pueden ensayar con la sala sin público y sabrán cómo se escuchará exactamente durante la función. No solo en la sala principal tenemos espectáculos, sino también en la terraza y en el foyer del primer piso. En la terraza se vive la Fuera Fest, que es un festival donde se presentan conciertos de diversos géneros musicales. Y en el foyer del primer piso se presenta café y concierto, que son conciertos de cámara de carácter mucho más íntimo. También contamos con visitas guiadas y talleres artísticos. Todos estos eventos son de ingreso libre. ¿Y quieren saber cómo es la experiencia como público de la programación del Gran Teatro Nacional? Para eso nos acompaña una invitada muy especial, la señora Ana María, quien nos contará cuál ha sido su mejor experiencia aquí en el GTN. Hola, señora Ana María. Hola, Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad. Quisiera darle las gracias en nombre de todos los adultos mayores que alguna vez hemos gozado de todas las actividades que ustedes nos brindan. De verdad que es lindo hacer la visita con ustedes, las visitas guiadas al corazón del teatro hermoso. También las talleres de presión corporal, que son tan buenos porque nos hacen evocar, nos hacen mover. Es muy lindo. Y también los conciertos didácticos. Todo hermoso, tan bien preparado, por gente tan maravillosa como ustedes. Estamos sumamente agradecidos. Y quisiera decirles que junto a ustedes no somos espectadores. Somos protagonistas de todo lo que vemos, de todo lo que disfrutamos. Gracias nuevamente. Muchas gracias. A nosotros nos alegra mucho que alguien tan especial como Ana María forme parte de nuestros públicos. Y sabemos que cuando ustedes nos visiten presencialmente o participen de alguna actividad virtual, también pasarán una experiencia inolvidable. Hoy hemos podido escuchar un poco sobre la historia del teatro, los testimonios de los artistas, los espacios donde trabajan. Pero ahora queremos que tú estés aquí con nosotros, porque queremos seguir compartiendo tus historias y viviendo nuevas experiencias. Porque los peruanos tenemos este hermoso teatro para vivir las artes escénicas en grande. Con una programación diversa y un equipo comprometido en brindarte los mejores espectáculos. Así que, que no pase un día más sin que nos visites, ya sea de manera presencial o mediante nuestra plataforma web Públicos GTN. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!